Y Sentinel también ha descubierto cómo hacerlo. Joder. ¿Estarás bien? ¿Has oído eso de la verdad dos hará libres? Algo he oído. Pues es mentira. Tenía que haberme puesto de parte de la AIA. Al menos un programa informático es coherente. La gente te decepciona. Puedes confiar en las personas más de lo que crees, Paula. Te sorprendería. Gracias. 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 Gracias.